Consumir alimentos de temporada mejora las cualidades organolépticas, es decir, los alimentos están más ricos, huelen mejor y saben mejor. Pero además de todo esto, el aporte nutricional es mucho mayor. En este vídeo vamos a hablar de alimentos de temporada. Bien, como os comento, pues el aporte nutricional que nos pueden aportar unos tomates o unos pepinos en verano, porque es la temporada, pues es mucho mayor que el aporte nutricional de unos tomates que han pasado pues meses en cámaras, pues porque queremos consumir tomates en invierno. Yo os recomiendo que los principales alimentos que consumáis sean de temporada. Además, por otro lado, pues la producción en la época del año adecuada para el crecimiento de los cultivos va a evitar que se creen condiciones antinaturales, como pueden ser pues el uso de grandes volúmenes de agua, pues para sacar adelante una cosecha de un determinado cultivo fuera de su temporada, pues eso puede requerir mucha más agua. Y desde el punto de vista sostenible, pues también nos vamos a ahorrar mucho en plaguicidas, en cámaras frigoríficas, etcétera. No solamente el aporte nutricional, sino que también tenemos que tener en cuenta pues esta parte ecológica, ¿no? Que también es importante porque tenemos un planeta que tenemos que cuidar. Dicho esto, pues vamos a mencionar los alimentos perfectos o algunos platos perfectos para consumir ahora en verano. Bien, tenemos el gazpacho, que es una sopa fría típica de nuestra tierra, de Andalucía. Se elabora pues sobre todo con mucho tomate, pero también lleva un poquito de cebolla, pimiento verde, pepinos y bueno, pues es la sopa reina del verano y además de nutrirnos con alimentos pues que son de temporada, también nos va a hidratar mucho y nos refresca. Es muy refrescante tomarte un gazpacho con estos días de calor. Importante pues el aporte sobre todo de vitamina C, que va a ayudar a nuestras defensas de cara al invierno y bueno, pues por supuesto el licopeno del tomate, que es un potente antioxidante muy bueno para la próstata y bueno, pues la gercitina de la cebolla es un cóctel de vitaminas y de antioxidantes sin duda, el gazpacho y muy saludable. Entre las frutas, pues casi todas, pero bueno, las que tenemos ahora más en verano siempre vienen pues son la sandía, las cerezas, las ciruelas, el melón, pues las frutas pues nos van a aportar mucha agua y eso además nos va a ayudar también pues a pasar esta, nos hidrata, ¿no? Estas olas de calor que estamos teniendo, las frambuesas también son ahora de verano, el melocotón, pues todo eso pues también importantísimo en verano porque ahora lo que necesitamos es alimentos que nos hidraten. Además es lo que si te das, si te fijas ante un día de calor, pues es lo que te apetece comer, ensaladitas, frutas. El siguiente punto pues sería eso, ensaladas, aliños, verduras fresquitas para ayudar a la digestión y siempre pues ayudar a hidratarnos. Las de temporada, pues como ya hemos dicho, pues los tomates, los pimientos verdes, los pepinos, las cebolletas, ahora en verano también salen muy bien, el apio, el calabacín, la calabaza, la berenjena un poquito más tarde, ahora en septiembre pues también casi que de temporada. Luego pues también muy importante los líquidos, aguas, aguas aromatizadas con frutas, infusiones frías mejor que calientes, aunque bueno, las calientes también te sirven para refrescar, de hecho en el desierto suelen tomar infusiones calientes porque eso les hace sudar los refrescas, los refresca. Y luego por supuesto pues agua de coco, los kombuchas fresquitos, hay muchas bebidas refrescantes que sirven para darnos un aporte de agua estupendo sin tener cartanos de azúcares por ejemplo presentes en la mayoría de los refrescos. Y aunque lo que debe primar en verano son los alimentos ricos en agua, las frutas y las verduras especialmente pues también es un buen momento para el consumo del pescado azul, pues los pescaditos pequeños que ahora es el momento perfecto, las sardinas, los boquerones. ¿Por qué pequeños? Pues porque no nos aportan tanta cantidad de mercurio como nos pueden aportar los pescados grandes desgraciadamente por la contaminación, no es más que por eso el atún al ser un depredador va a comer muchos pescaditos más pequeños y la acumulación del mercurio cuando vamos subiendo en tamaño pues es mucho mayor. Todos nos aportan omega 3, todos los pescados azules y también nos aportan minerales como el calcio y muchas vitaminas, pero los pequeños no nos van a aportar tanta cantidad de mercurio. Así que bueno pues eso, acordaros frutas, verduras deben ser lo principal, bebidas hidratantes y el pescado azul pues también es un alimento perfecto para ahora el verano. Muchas gracias, si os ha gustado darle un like, compartir y nos vemos en el siguiente vídeo.